Deja que llore mis fusilas Cuando yo canto mi tesario y de moreno El corazón se me lastima Si me canto el latimoso, me impede mucho más Las ilusiones mías son el libro más hermoso Si me canto el latimoso, me impede mucho más Las ilusiones mías son el libro más hermoso Desde que te he conocido Mi corazón está muy triste Desde que te he conocido Mi corazón está muy triste Allí es tarde, solo visto oye moreno Que el muy triste te canto Allí es tarde, solo visto oye moreno Que el muy triste te canto Si me canto el latimoso, me impede mucho más Las ilusiones mías son el libro más hermoso Si me canto el latimoso, me impede mucho más Las ilusiones mías son el libro más hermoso ¡Ay, toma! Quiero dejarte cuando muera Grato recuerdo en mi cantar Quiero dejarte cuando muera Grato recuerdo en mi cantar Para vivir en tu zaroy de moreno Como una flor en primavera Para vivir en tu zaroy de moreno Como una flor en primavera Mi penas del latimoso, me impede mucho más Las ilusiones mías son el libro más hermoso Si me canto el latimoso, me impede mucho más Las ilusiones mías son el libro más hermoso Las ilusiones mías son el libro más hermoso